Flores, vida del bautismo, cantaron los ruiseñores Del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció La caballita, la caballita, la caballita La de oro, la de oro La de oro La de oro La de oro Falta rola, falta rola Quítate, quítate Uno, dos, tres ¡Huisqui! ¡Huisqui! ¡Apaga la música! ¡Apaga la música! ¡Apaga la música! ¡Apaga la música! ¡A ver si sopla! ¡A ver si sopla! ¡Apaga la música! 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 Todos te deseamos la felicidad Y rogamos juntos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre a mí ¡Sopla, sopla! A ver si puede, a ver si puede ¡Sí, sé, pudo! ¡Sí, sé, pudo! ¡Sí, sé, pudo! ¡A los 40, sé, pudo! ¡A los 5! ¡A los 5! ¡A los 5!